¡Suscríbete al canal! Comunidad, actualidad, salud, educación, civismo, cultura y medio ambiente. Un espacio de opinión con alma social, donde nuestros televidentes e invitados tienen la palabra. Definitivamente con Jaira Vistiza Balosa. Un programa para la memoria. Definitivamente. Hoy, en Definitivamente. En la ladera de Cali, al sur de la ciudad, está ubicada la Comuna 20, conformada en su mayoría por desplazados de la violencia de los años 50. Al barrio Siloé, sector estigmatizado por la exclusión y el conflicto, donde las casas desafían la ley de la gravedad y la tierra colorada mancha a los zapatos, le está cambiando la cara. Voces de opinión. Que de la alcaldía vengan y hagan eventos aquí, para que la gente pueda venir y conocer. Otro concepto sobre el tema. Le estamos abriendo las puertas y le estamos demostrando a la ciudadanía caleña y al país entero que trabajar en esta ladera es posible. Definitivamente, este será un programa para la memoria. Un agradecimiento profundo a esta comunidad. Esta comunidad, hace cuatro años o cinco, yo la veía como un riesgo para que mis hijas entraran aquí. Y lo que hemos recibido en estos cuatro años es cariño y satisfacción y agradecimiento. A todas, a todos un saludo lleno de amor, porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Con amor, todo tiene sentido. Y fue amor lo que le puso Mauricio Armitage, precisamente a esta, digamos, germinación de una transformación de Siloé, porque debe continuar. Hoy es inevitable para cualquier caleño que pase por la Comuna 20, pasar por Siloé y ver el gran letrero, el gran aviso. Yo amo a Siloé y usted. Ver también el mástil con la bandera de Colombia de 40 metros, la más grande. Ver centenares de casas blancas pintadas. Y ver la transformación de Siloé. Ese es el tema del día de hoy. Siloé visible, en definitivamente. Nosotros tenemos alma social para hacer esto. La arquitecta, Jimena Zamorano, es la encargada, precisamente, desde su profesión como arquitecta, de manejar lo que fue el virador y otras cosas que continuarán seguramente allá. Bienvenida, arquitecta, ¿cómo fue esto de Siloé visible? Bueno, muchas gracias. Pues Siloé nace de un sueño que tiene una de las personas vinculadas a la cirúrgica occidente, que quiere entregarle a la ciudad algo importante. Y entre todos deciden buscar un barrio emblemático de la ciudad y nada más y mejor que Siloé. Entonces, buscan hacer Siloé visible, arrancan con lo que se llama la pintatón, se unen con dos entidades de la comunidad, que son Nueva Luz y la CCR, y con ellos empiezan a hacer esta transformación. Jimena, y queridos televidentes, por favor, mucha atención a todo esto, de que sí hay cosas que se pueden hacer, si todos nos unimos, hay cosas que se pueden hacer en favor. Y nosotros estamos aquí, queridos televidentes, para mostrar otra cara de cosas positivas, de cosas grandes en favor de la comunidad. Estamos allí en Voces de Opinión, en pleno mirador de Siloé. La diferencia es que ahora hay más unión, más que todo con los muchachos, porque anteriormente era un barrio deteriorado. Siloé pues está muy transformado, está muy bueno, ahorita lo que hay que echar para adelante, hay que ver a ver cómo se va a hacer con el parque, el tal mirador que se llama ahorita. Hubo mucha diferencia, porque antes pues esto estaba, eso fue una catástrofe que hubo antes, y hubieron muerto y todo eso, y pues eso quedó ahí, pues como muerto eso, pero pues vino una fundación Siloé y nos ha hecho esto, creo que esto es una grande maravilla para nosotros, porque los muchachos se recrean. No, pues que mucha ya más confianza con otros pelados, ya hay pueblos con otros pelados, ya vienen a decir que ya más guerras, ya no quieren vivir más, ya queremos ya estar en paz, ya queremos estar trabajando. El de ahora ya cambió con la ayuda de Sido, con el nuevo parque. Primero que todo, la inseguridad era terrible, todo el mundo hablaba mal de Siloé, en este momento el cambio ha sido formidable, inclusive esperamos que siga así, que en el futuro que ya alguien quiera ir a Siloé, que vaya con mucha confianza. Bueno, sí, yo creo que es maravilloso ver cómo la gente se ha empoderado de todo este proceso, durante toda la construcción de este parque mirador, yo amo a Siloé y usted, trabajamos completamente con personas de la comunidad, ellos se integraron, fueron los que construyeron el parque, nosotros simplemente los dirigimos y se apoyaron, o sea que es una obra para la comunidad, hecha por la comunidad. Arquitecta, construir en una montaña como Siloé, y entiendo que usted sabe más de eso que yo, que el terreno allá es difícil, la tierra, la cuestión geológica, es muy complicada, digamos, ¿ya puede haber seguridad para algunas construcciones de Siloé? Bueno, ese terreno donde se construyó este mirador, era un terreno donde se ha producido un deslizamiento hace algunos años, de unas viviendas, sobre todo por la fuga de agua, allá es muy importante controlar el tema del agua, nosotros iniciamos controlando el tema del agua, y en la parte posterior hicimos un camino canal, que recoge todas las aguas que bajan de la loma, y por ahí las canalizamos hacia la parte baja. Igualmente se construyó una serie de muros de contención, que le permitieran estabilidad al terreno, y esos muros de contención fueron los que permitieron adelantar estas esplanadas que resultaron, donde se construyeron lo que se puede ver en el parque, que son las canchas, los juegos de los niños, las zonas para gimnasio. Arquitecta, perdón, digamos, los pilotes de esta construcción del mirador, ¿cómo fueron los cálculos de eso? No, son muros de contención, contamos con el apoyo de una de las firmas más importantes que hay aquí en Cali, con el doctor Roberto Caicedo, ellos nos hicieron los cálculos de los muros estructurales, y lo que hicimos fue estos muros de contención, que nos permitieron tener las esplanadas, donde se desarrollan las actividades, digamos, y las construcciones que adelantamos. Muy bien. Si lo es visible, queridos televidentes, programa con alma social, hoy hablando de esa transformación, que está sufriendo si lo es, y que hay que seguir apoyando para que continúe aún más, y quitemos todos ese estigma que hay hacia esos 27.000 habitantes que tiene Siloé. Este es un programa para la memoria. Espere después de comerciales. Con las armas es algo que nos hace daño, y con el instrumento y con la música que suelta el instrumento, podemos volar nuestra imaginación. Gracias a la recuperación urbana de espacios públicos, hemos logrado trabajar conjuntamente con la comunidad de Siloé.